Música Una vieja con cocho, hay otra sabe matar, pero el maldito demonio se metió en el matorral Música Música Santa María, librando de todo mal, para dos señoras de este terrible animal Santa María, librando de todo mal, para dos señoras de este terrible animal Una vieja con cocho, hay otra sabe matar, pero el maldito demonio se metió en el matorral Santa María, librando de todo mal, para dos señoras de este terrible animal Santa María, librando de todo mal, para dos señoras de este terrible animal